Bueno, tenemos este, tengo la página. Yo quiero verlo así. ¿Habrá tu círculo? ¿Has oído aquí? ¿Habrá tú? Ah, bueno. ¿Cómo te lo haces? ¿Ahora qué tengo que hacer? Estoy en mi Facebook, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entra en el cuadro. ¿Pero para qué quieres ver el teléfono? No, porque tengo que entrar con ese teléfono. Tengo que entrar con mi Facebook. Ya está funcionando. Ya está funcionando. Cuando tienes entes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al tercer Geoforo del año, que es Geología y Política, una política para la ciencia en la España liberal, de Isabel II a la restauración. Ya podéis pensar que el tema nos es algo ajeno, la política científica del siglo XIX, pero creemos que no es así. El sábado pasado, los científicos españoles, y realmente de todo Europa se manifestaron, en varias ciudades, bajo el lema, sin ciencia no hay futuro. Los geólogos somos, entre todo, científicos, y estos reportes que hay ahora en el sistema científico, nos afectarán una como a todos. El sistema de ciencia y tecnología en España se enfrenta recurrentemente, como un bucle, a tres grandes desafíos. Desde siempre tú lo dices en tu ponencia. No hay inversión empresarial en I+.D. en España, tradicionalmente, no hay ningún tipo de compromiso político de todos los poderes políticos en la inversión en I+.D. a largo plazo, y también que el sistema es muy rígido y que impide la consolidación y la continuidad de grupos de investigación. Y, por lo tanto, la retención de científicos en los tres grupos de investigación, y, por lo tanto, se captan los investigadores de producción internacional y se van a trabajar. Pero, ¿a qué es debido esta percepción que tenemos, la precariedad del sistema científico español, ha sido siempre así? Pues, queremos saber también cuál es el papel que ha jugado la geología en la política científica española. Lo que sí sabemos, y gracias a la tesis de María Luján, que hablará en primer lugar, es que las primeras políticas científicas se fraguaron ya a mediados del siglo XIX. Y en ellas la geología jugó un papel fundamental. Quizás gracias a un personaje fundamental en ellas, como fue Francisco de Luján, que fue el primer director del Instituto Geológico, y que organizó entre otras instituciones la Comisión para el Mapa Geológico, que fue diseñada inicialmente como un instituto interdisciplinar de las ciencias naturales, y que se vertebraban alrededor de la construcción del mapa geológico. O sea, todas las ciencias, desde la geografía, la botánica, o la flor, o la botánica, se vertebraban alrededor del mapa geológico, y debían constituir sus ciencias de alguna forma georreferenciada. Pero luego falló esto en algún momento. Para hablar de este tema y cómo ha influido esta política científica del siglo XIX en el devenir de la política científica española posterior, y sobre todo la importancia que ha tenido la arqueología en estos temas, nos van a hablar, en primer lugar, a José María Luján, que tenemos a la mano izquierda en nuestra mesa, que es doctora en ciencias políticas por la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales. Es funcionario del Cuerpo Superior de Administraciones Cíviles del Estado, y ha sido subsecretario del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Es vocal asesor en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales actuales. También es profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido miembro del Consejo de Universidades. Y es miembro del Patronato del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Asil. Actualmente trabaja en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y en la Universidad Complutense de Madrid. Y recientemente ha publicado este libro que tenemos aquí, que es la síntesis de su tesis doctoral, y se titula Una política para la ciencia en el reinado de Isabel II, la contribución de Francisco Luján y su relación con el mapa geológico de España. Bien, a mi izquierda tengo a Salvador Ordóñez, que actualmente casi todos ustedes conocen, que es abocada, actualmente es el delegado en la Comunidad Autónoma de Valencia del Colegio de Geólogos y también fue presidente del Colegio de Geólogos. Es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid, donde se doctoró en el 1974 con premio extraordinario. Impartió clase como profesor ayudante primero, numerario y luego titular entre 1974 y 1992. A partir de este año se incorporó a la Universidad de Alicante como Catedrático de Petrología y Geoquímica del Departamento de Ciencias de la Tierra y de Medio Ambiente. Ha sido vicedecano durante siete años y decano en función de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense. Ha presidido este Colegio Oficial de Geólogos y ha sido vicedecano de la Facultad de Ciencias Biológicas de Alicante. Ocupó el cargo de rector de la Universidad de Alicante desde junio de 2001 hasta que fue nombrado secretario de Estado de Universidades de Investigación en el año 2004, cargo que ocupó hasta el año 2006. Después, en noviembre de 2006 hasta 2012, fue rector de la Universidad de Menezes de Calaña. Actualmente, como hemos dicho, es delegado del Colegio en la Comunidad Valenciana, pero sigue vinculado en el Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente y del Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina. A nivel profesional todos lo conocemos, somos geólogos, han dirigido muchas tesis doctorales y muchísimos trabajos, sobre todo en pedagogía sedimentaria. A continuación les doy la palabra a ellos. Gracias. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a participar en el Geoforo. La verdad es que por mi parte es un atrevimiento venir a hablar de geología y política al Colegio de Geólogos y atreverme además a participar en una mesa con el profesor Ordóñez, en donde él desde luego sigue es un geólogo que ha participado activamente en la política. Pues bueno, como otros. Entonces su experiencia y su conocimiento en ambos terrenos, pues yo estudié ciencias políticas. Es verdad que me llamo José María Luján Meléndez porque me cance de un cierto privilegio como geólogo, sincero. En la medida en que Bermudo es el primo de mi madre, en la medida en que todos sus hijos, que ya son muchos, pues con lo cual creemos que hay un número de geólogos de la familia. Además mi cuñada, mi cuñada, una de mis cuñadas, Carmen Antón, pues también tiene algo que ver con... Y desde luego Francisco de Luján, que va a ser uno de los personajes del que yo quiero presentarles. Geología y política en la España liberal, esto nos conduce. No, 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 no. Nos conduce primero a, si quieren, a, les he traído una cita de Francisco de Luján, una cita de uno de sus primeros discursos en el Congreso de los Diputados, durante el debate de las Cortes Constituyentes en 1836, las que aprobará la Constituyentes en 1837, en donde Luján, antes de hablar del Senado, antes de hablar del Senado, introduce cuál es la relación entre la forma de gobierno y, si quieren, empieza a relacionar la forma de gobierno y la geología. Puesto que la forma de gobierno para Luján estará condicionada por la situación geográfica de los países, por su extensión, por su riqueza, y él nos dirá que aquellos pueblos de, leo literalmente, aquellos pueblos de corta extensión, de pobre territorio, que limitándose a arrancar a la naturaleza, lo bastante a satisfacer las necesidades del hombre, sin llegar a la opulencia, Estos pueblos son por constitución física, dice el republicano. Aquellos pueblos, por el contrario, que bajo un cielo hermoso, poseen un país fértil, que proporciona todos los medios de subsistencia, a costa de poco trabajo, parece que, estimando un poco los dones que les presenta la naturaleza, parece ser que tienden a una forma política despótica. Europa, nos señala Luján, 1836, Europa, ocupa un estado medio entre estos dos extremos. La riqueza de su territorio no es bastante para que puedan abandonarse a la indolencia, sus habitantes, ni los productos de su industria son tan escasos para que no puedan constituir grandes estados. Y si así, por justo temperamento, se hayan modificado en Europa el despotismo y la libertad. Bueno, estas son las opiniones, una primera opinión de Luján, que está en el contexto del determinismo geográfico, en un contexto, si queremos, es que el clima aparece como un factor básico para identificar la forma de actuar de las personas, la forma de actuar de las naciones y también la organización política. Venimos a hablar de geología y política en la España liberal. Permitan primero que me aproveche de estar en la mesa y les haga una primera reflexión sobre qué es esto de la historia, cómo nos aproximamos a la historia. Se podría decir que hay dos fórmulas, un continuo que empieza en que lo importante son los documentos, los datos, los registros, en donde la historia debe de ser el análisis de los datos y se enfrenta a ello, tal vez no solo en la historia, tal vez en otras ciencias también, se enfrenta a ello la necesidad de la interpretación. Lo relevante no serán solo los datos, sino la interpretación de esos datos. Bueno, esto es lo mismo que seguramente les va a saber. Lo relevante no serán solo los datos, sino cómo se interpretan, cómo se valoran. Y nuestra primera preocupación la hemos calificado de la España liberal. Nos vamos a referir a una etapa de la historia de España, nos vamos a referir a una etapa más específicamente entre el reinado de Isabel II y la restauración y yo específicamente al reinado de Isabel II. Junto a la idea de la historia, quizá hoy empieza a estar de moda el retorno de la geopolítica. Y de la geopolítica a la geología política es fácil pasar. Si quiero, geopolítica es una vieja, una dignísima ciencia del ámbito de las ciencias políticas que tiene que ver con la relación de los factores físicos, de los factores geográficos, geográficos, cómo se vinculan a la geografía humana. La geopolítica aparece entonces como un ámbito de la geografía humana, una escuela de la teoría política, la que otorga gran relevancia a los factores geográficos. Y de Wuhan en 1836, pues también va a otorgar gran relevancia a los factores geológicos. Pero además de geografía humana, acabamos entendiendo por geopolítica también un equivalente a las relaciones internacionales. Hablamos de la geopolítica para referirnos al ámbito del desarrollo, las relaciones entre los distintos países. España liberal, geopolítica, una tercera cuestión de la que yo quiero hablarles es de política científica. Geología y política tendrá entonces dos aproximaciones. Una, si quieren, la geología como espacio políticamente organizado, la geología desde el punto de vista de la geopolítica, les señalaré algunas ideas de Wuhan en ese terreno, y otra, la política científica. ¿Y cuál es el papel de los estudios de geología en el desarrollo de la política científica? Para simplificar mucho, y por acudir a las fuentes más relevantes que nos permiten definir qué es la política científica, recuerdan en el discurso de ingreso en la Academia de Ciencias de don Santiago Ramón y Cajal, en el sillón que ocupaba don Francisco de Wuhan. En el discurso de la Academia de Ciencias, Cajal define la política científica como los deberes del Estado para con la ciencia. Por tanto, no estamos hablando de que en la política se utilicen conocimientos científicos, esto será otro problema, sino de la política que se hace para el impulso de la ciencia. De la política que se hace, piensen, en un conjunto de decisiones o de acciones intencionalmente coherentes, que pretenden ser coherentes, que están tomadas por diferentes actores, por diferentes actores públicos, pero también por actores no públicos, al final de la ponencia o sea, haremos alguna referencia, decisiones intencionalmente tomadas para resolver una cuestión que políticamente se define como un problema colectivo. Esto sería una aproximación a qué es una política pública y si, en vez de poner una cuestión, estamos hablando del conocimiento o de la ciencia, estaríamos hablando de la política científica. Decisiones, acciones coherentes tomadas por diferentes actores para resolver una cuestión que se considera un problema colectivo. Es decir, que es un problema, que es un problema para la sociedad, para el conjunto de todos nosotros. La España liberal, podríamos definir cuatro tramos, si se quieren centrar en las décadas, en el tercio central del siglo XIX, en el reinado de Isabel II, pues podríamos distinguir fácilmente tres grupos, tres espacios, tres momentos políticos que nos van a permitir incorporar en cada uno de esos espacios distintas políticas, distintas instituciones, distintas organizaciones que podremos comprobar cómo se desarrolla la política científica en el tercio central de nuestro siglo XIX, en el tercio central de la España liberal, si quieren utilizar la referencia del reinado de Isabel II, entre 1833 y 1868. Recuerden, un periodo que se inicia de manera especialmente convulsa, un periodo que se inicia con la guerra, ellos llaman, de los siete años, nosotros la hemos calificado como la primera guerra carlista, como una guerra, como un enfrentamiento entre los liberales y los que pretenden, de nuevo, para utilizar la terminología, entonces, los que pretenden el retroceso. Un conflicto armado entre la modernización, entre el cambio y la vuelta a las instituciones del antiguo régimen, de la vuelta a las instituciones del siglo XVIII, de la renuncia al Estado liberal, de la renuncia a la política para la sociedad industrial y la política para la ciencia. decía geología política, esta será nuestra primera preocupación, les voy a dar solamente tres pinceladas, tres aspectos en los que Luján identifica en el sustrato de las decisiones, el sustrato de los elementos geológicos. El carbón es el poder de las naciones, dirá Luján. Dirá Luján que la unidad ibérica se sustenta, sustenta, en lo que él califica una unidad geológica del conjunto de la península. También nos identificará que la capital no puede estar en Madrid. Las capitales no pueden estar en este, prefiero no hablar de geología, en donde, en ese tipo de suelo, en donde instalaron la ciudad, donde instalaron Madrid, y que tal vez Felipe II tenía razón, y la capital debía estar en Lisboa, en esta misma línea, argumenta Luján. Y un tercer grupo de problemas que podríamos denominar geología militar. El carbón es el poder de las naciones, por tanto, la geología está en el sustrato, el desarrollo económico está en el sustrato del cambio político, está en el sustrato de la situación, de la posición de las distintas naciones, de los distintos países, en el tercio central del XIX. En su memoria, sobre su viaje facultativo, sobre su viaje en Europa, tanto en el continente como en Inglaterra, al hablar de Inglaterra, Inglaterra nos señala que las causas, los medios que han situado a Reino Unido, que han situado a Inglaterra en una posición de prosperidad nacional, en una posición de liderazgo en el mundo, tienen que ver con elementos que se ven favorecidos por su posición geológica. Y a su posición geológica, resalta también el momento de cuando se desarrollan en el Reino Unido las reformas políticas, las reformas religiosas. Como la guerra entre el Parlamento y el Rey, estamos en el siglo XVII, como la guerra entre el Parlamento y el Rey se salda en favor del Parlamento, como las instituciones democráticas avanzarán, se desarrollarán desde el 1642 y tendrán que cortarle la cabeza al Rey en el triunfo del Parlamento, en el triunfo de Crohn. En todo caso, Luján nos resalta que quizá, quizá, esta posición geológica, esta inmensa cantidad de carbón de piedra, es la que favorece, es la causa primera, dice él, el origen de un poder, de una riqueza, dice, sin cuento y desconocida en las demás naciones. Geología militar, al diseñar, al diseñar cómo debe ser el sistema de ferrocarril, el sistema de caminos de hierro, en términos de entonces, la política ferroviaria en España, publicará, en la revista de estudios militares, publicará un análisis de la posición geoestratégica, de la posición geológica de las grandes naciones para identificar que es su propia configuración física la que va a estar debajo de sus necesidades, no solo de transportes, sino de sus necesidades militares. Cuál va a ser la línea de conflicto, cuál va a ser el punto vulnerable de Francia, por ejemplo, en el caso, en el ejemplo que les he puesto, el noroeste, desde San Quintín hasta el océano, prolongando una serie de terrenos sin obstáculos, una serie de terrenos sin fronteras naturales, Bélgica, los Países Bajos, la línea de enfrentamiento entre Francia y Alemania, una no frontera natural que le permite explicar cuál va a ser el punto de conflicto, cuáles van a ser las necesidades geoestratégicas de Francia. La unidad ibérica, le resalto simplemente, que señalará que, ojalá, dice, los límites políticos coincidan con los límites geológicos. Francisco de Luján, en las secciones de geología, se muestra un ferviente partidario de la unidad ibérica, no solo Francisco de Luján, sino en general, los progresistas españoles, en ese tercio del XIX, son partidarios de la unidad política del conjunto de la península. Hasta ahí algún elemento de lo que podríamos llamar geología política, algunas ideas de geología política de Francisco de Luján. Así que, en el pensamiento científico de Francisco de Luján, les traslado a un artículo de Ester Boisarero, que está publicado en un libro, en folleto a largo, Milicia y Geología, publicado el año pasado, en donde repasa la contribución científica, la contribución de Luján como geólogo. Pero, además de geólogo, Luján es mariscal de campo, es un militar, partillero, es un político relevante durante la totalidad determinado de Sala de Segunda. Por cierto, fallece en 1867, estamos, en algún sentido, celebrando el 150 aniversario de su fallecimiento. 2017 es el aniversario de Luján, pero, también es el centenario de la revolución rusa, o también es el quinto centenario del comienzo de la reforma, de las tesis de Luján. O sea que, esto de jugar con las ideas nos permite encontrar motivos para por qué hoy, 2017, nos interesa estar hablando de Luján al margen de su contenido científico o al margen de su contenido político. Les decía que la política científica la podríamos analizar la ciencia desde el Estado, cuáles son las instituciones, cuáles son los proyectos, las organizaciones, cuáles son las políticas que se ponen en marcha desde la organización estatal. Y también podríamos verlo desde la sociedad, cuáles son las instituciones privadas de las propuestas de institucionalización de la ciencia y en las que la geología va a tener un papel muy relevante. Cabe identificar en primer lugar la propia estructura, la propia transformación de la Administración Pública, la consolidación del Ministerio de Fomento, que va a ser responsable, entre otros temas, de la política educativa, de la política científica, de la política industrial, de la política de infraestructuras, de la política ferroviaria, medioambiental, etc. Junto al Ministerio de Fomento, la creación, la recuperación, o la creación, es nuevo, de agencias públicas de investigación, de organizaciones, de instituciones, cuya función, cuya una, una de sus funciones principales, es realizar investigación, en los mismos términos que hoy lo pensamos. En los mismos términos que hoy pensamos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o que hoy pensamos en el Instituto Geológico y Minero, podemos encontrar instituciones, en el reinado de Isabel II, que están orientadas a la misma función. También podríamos hablar de agencias públicas de innovación, de organizaciones públicas, de instituciones, cuya función es la innovación industrial, cuya función es parecida, a la que hoy estaríamos pensando, si hablamos del CEDET, y del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, o, si hoy estamos hablando, en el interior de la administración, del Centro de Metrología, no de meteorología, sino de la institución de medidas. Un cuarto elemento especialmente relevante, que se pone en marcha durante la regencia de Espartero, el proyecto de Universidad Científica, la incorporación de la ciencia a la universidad, que va a suponer un cambio radical en nuestra manera de concebir la enseñanza superior, y en nuestra manera de concebir la transmisión, la creación de conocimiento, la divulgación de conocimiento, todo el proceso científico. Además, la creación de corporaciones públicas, como la Academia de Ciencias, serán cinco modelos organizativos, cinco tipos de instituciones, que van a suponer un impulso de una verdadera política, un diseño de una verdadera política para la ciencia. Además, desde la sociedad, se constituyen un conjunto, se recuperan, o sea, constituyen de nuevo, un conjunto, lo he denominado, corporaciones públicas de base asociativa. Una corporación pública de base asociativa es esta casa. Esta casa es exactamente eso. Es decir, una institución en donde algunos tipos de profesionales, los geólogos, se asocian para desarrollar fines públicos. Una corporación pública que se basa en la asociación. Esto es... Estos son las sociedades de amigos del país. Es exactamente esto. Una corporación pública con fines públicos, pero que se desarrolla desde la voluntad de los individuos que deciden vincularse, que deciden asociarse. Junto a las corporaciones de base asociativa encontraremos también sociedades, si quieren, en términos políticos, sociedades conservadoras y también sociedades progresistas cuyas funciones, o al menos una de sus funciones, serán la cultura científica. Piensen en el Ateneo de científico y literario de Madrid, constituido inicialmente en el terreno liberal, luego vuelto a romper por Fernando VII, reconstruido, reconstruido en el comienzo de Reynald y Sala II y formulado sus dirigentes, sus opiniones, su posición, absolutamente en términos moderados, en términos conservadores. Pero también, junto al Ateneo, otro tipo de sociedades vinculadas al partido progresista, sociedades de cultura científica. Si me permite leer qué entiende el sucesor del profesor Ordóñez, qué entiende el profesor Quintanilla, sucesor en la Secretaría de Estado de Universidades, qué entiende por cultura científica. Él nos dice que cultura científica puede expresarse con varios significados. Dirá, cultura científica como equivalente a ciencia, como la cultura de los científicos, como la información que crean, que generan, que transmiten, que aplican los científicos en una sociedad. Pero también cultura científica podría entenderse no como la cultura de los científicos, sino como aquellos conocimientos, aquella parte de la ciencia que comparten con todos, que comparten con la mayoría de una sociedad. De tal forma que, en este sentido, cultura científica no sería el sistema de los científicos, sino estaríamos más cerca de una actividad que la calificamos de divulgación científica, que la calificamos que Echegaray habría dicho de vulgarización científica. Y junto a esto, y junto a esto, podríamos, una tercera aproximación de qué es cultura científica, podríamos hablar de aquella información que está relacionada y que es compatible con la actividad científica, que podría tener una primera aproximación estricta, entonces estaríamos hablando, por ejemplo, del segundo principio de la termodinámica, este sería un elemento en términos más estrechos de lo que significa cultura científica, pero también en términos más laxos, podríamos hablar de cultura científica, por ejemplo, piensen en que la sociedad española tal vez estaría de acuerdo conmigo en que la ciencia, el conocimiento científico, es un instrumento muy valioso para la lucha contra la pobreza. Y esta aproximación de que la ciencia de la manifestación a la que se refería a Esther, uno de los eslogans esenciales de la manifestación era sin ciencia no hay futuro. Esto sería otra manera de ver la cultura científica en el sentido de, si se quiere, más laxo, es decir, cuáles son los valores, las ideas que el conjunto de la sociedad percibe que puede expresarse desde la ciencia. Habitualmente, cuando hablamos del periodo de Isabel II, hacemos referencia, por ejemplo, López Piñero, historiador de la ciencia, digamos, una aproximación seminal de la historia de la ciencia española, nos dice que la ciencia del reinado de Isabel II es una etapa intermedia, una etapa intermedia entre la destrucción que representa no sólo la guerra de la independencia, sino la destrucción que representa el sexenio absolutista y la guerra dominosa, la destrucción de nuestro sistema científico que representa Fernando VII, que representa el absolutismo, la recolegación del absolutismo, una etapa intermedia entre la destrucción y la generación de los sabios que acaban siendo Cajal. Esta sería nuestra etapa intermedia en el reinado de Isabel II. Pero, por ejemplo, más recientemente, López Ocon nos dice que se trata de una etapa de reconstrucción. Viene a ser la misma cuestión, no la califica como de intermedia, sino como que durante el reinado de Isabel II se reconstruyen las instituciones científicas que habían sido destruidas por el absolutismo. Yo creo que las instituciones que nacen en este periodo tal vez, tal vez podríamos pensar que es algo más que una etapa intermedia, que es algo más que una etapa de reconstrucción. No sé si podríamos decir que en la consolidación del Estado liberal, en el desarrollo del Estado liberal, el progreso es, desde luego, un diseño del sistema político y que aquí se configura, se articula, es producto de una política para la ciencia, de una política para la sociedad industrial que se va a poner en marcha en esta etapa. Habitualmente se aceptan tres instituciones, se ponen, se marcan tres hitos en este, yo estoy terminando en este proceso de institucionalización de la ciencia. En este proceso de institucionalización de la ciencia que, si lo miran, es también el proceso de institucionalización de la geología. Se habla en 1849 de la Comisión del Mapa Geológico, una institución, una agencia de investigación, una agencia que se crea de Snow no solo para elaborar el mapa, cuando el profesor Ordóñez publicó el fascín de las memorias de la Comisión del Mapa, en la introducción, la breve introducción que él hace, nos recuerda cuáles son los objetivos, cuáles son la pluralidad de objetivos científicos de la Comisión del Mapa. En realidad, historia natural, en realidad, ciencias naturales en su sentido más amplio. Se habla del mapa, se habla de la Facultad de Ciencias, en 1857, o de la Academia de Ciencias, en 1847. A mí me parece que se hace un escaso favor a la política científica cuando se resaltan estas tres grandes instituciones. Podríamos incorporar un listado mucho más potente, un listado mucho más potente de organizaciones, de agencias públicas, de administración pública, de agencias de investigación, de agencias públicas de innovación, de actuaciones en el campo de la universidad y también de veremos desde la sociedad. Solo les quiero resaltar en este momento la aprueban con este nombre por fin vamos a completar la facultad de filosofía. Claro, la facultad de filosofía no es lo que hoy entendemos por filosofía y letras, lo que hoy entendemos por filosofía. La idea de filosofía es la idea del conocimiento. El completar la facultad de filosofía permite incorporar las cátedras científicas a la universidad. la cincuenta y tantos por ciento de las cátedras en la universidad central de la universidad de Madrid que son distintos nombres en 1743 son de lo que hoy llamaríamos de ciencias. No de lo que hoy llamaríamos de ciencias sociales o de humanidades sino de geología de biología de química de física etc. Les hago solo detenerles o les detengo solo un segundo en la facultad completa de filosofía en 1743. Es verdad que hablamos de la facultad de ciencias como el gran hito de consolidación de la institucionalización de los estudios científicos en la universidad española pero tal vez podríamos haber situado ese hito no en la organización administrativa de la enseñanza o de la investigación sino por ejemplo en el título de licenciada en ciencias en 1847 diez años antes en un proceso en el que lo que se pretende es dotar al país de profesores de ciencias para la nueva red de enseñanza secundaria para la nueva red de bachillerato en donde se pretende impulsar la existencia de futuros profesores de ciencias la integración en la universidad de otras agencias de investigación entrará a San Fran de la universidad en el museo de ciencias naturales o en el observatorio astronómico son también instituciones que nos permiten comprender que este proyecto de universidad científica debemos datarlo al menos diez quince años antes de la creación de la facultad de ciencias y esto implica que no lo vamos a adaptar como consecuencia de la política conservadora como consecuencia del papel de los moderados sino lo vamos a incorporar como un elemento de la política de los progresistas como un elemento del progreso como factor a través del cual se va a poder diseñar el Estado liberal decía la ciencia es del Estado pero también la ciencia desde la sociedad les hablaba de las sociedades económicas de amigos del país se trata de una institución seguro del siglo XVIII pero de una institución que se recupera a comienzos de la clave de salud segunda que se recupera la sociedad de amigos del país de Madrid y que se van a multiplicar en España estas corporaciones cuyas funciones tienen que ver con el impulso del desarrollo industrial tienen que ver con el impulso del desarrollo científico tienen que ver con el impulso del desarrollo cultural y que van a tener una gran potencia una gran potencia con el sector de todos regalos de salud segunda además dos pinceladas sobre dos instituciones que actúan directamente en el entorno de los progresistas en el entorno del partido progresista bueno tal vez debía haber hecho referencia a que en esta tabla en esta tabla lo miren por donde lo miren se atiendan a una institución o a otra en todas ellas Francisco de Luján en todas ellas tendrá una posición extraordinariamente relevante la sociedad de instrucción pública y la sociedad del porvenir la sociedad de instrucción pública en 1840 en la transparencia les he recordado las distintas cátedras las materias las distintas temas que se trabajan que se exponen que se imparten docencia en esa en esa sociedad de instrucción pública una de ellas los martes interviene Francisco de Luján sobre geología que es el lugar la institución en la que dictará y luego publicará las lecciones de geología en 1841 les llamo la atención sobre la importancia política que tienen todos todos los que intervienen en la sociedad de instrucción pública presidentes del gobierno ministros diputados su posición en el ámbito de los progresistas está en el vértice en la cúspide de 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 sus ideas de sus proyectos de su partido sociedad de instrucción pública que verá terminada su actividad tras la salida de espartero tras la digamos la represión por la que se inicia la década moderada que supondrá entre otras cosas el cierre de la sociedad de instrucción pública las secciones de la sociedad del porvenir en 1847 de nuevo los progresistas constituyen otra sociedad otra agrupación otra organización civil otro ateneo al que llaman el porvenir el porvenir estará organizado con dos puntos de interés por un lado al modo del ateneo pero también al modo de una academia tendrán distintas secciones le llamo la atención de la sección de ciencias naturales también de la sección de ciencias exactas pero conviven con el ámbito de la literatura o el ámbito de las ciencias morales y políticas la sección de ciencias naturales presidida por Luján también con la presencia de otro geólogo relevante Eduardo Chao la sección de ciencias naturales va a discutir sobre cuál de los reinos de la naturaleza es más conveniente de estudiar si es más importante estudiar el reino mineral el reino vegetal el reino animal o incluso o incluso si habría que discutir de un cuarto de un cuarto reino que todos se vuelcan para decir que no que sería el reino nominal el reino del hombre como separado separado de separado del reino animal la posición de Luján es que es relevante estudiar el reino mineral y que estudiar el reino mineral es lo que va a permitir el desarrollo económico es lo que va a permitir multiplicar la riqueza del país la sección dice el periódico progresista El Espectador no se pone de acuerdo sobre si sobre si el reino animal o sobre si o sobre si el reino mineral El programa de las cátedras del porvenir de lunes a domingo tres clases diarias de 6 a 9 de 7 a 8 la geología le toca los lunes de 8 a 9 Luján empieza de nuevo a impartir las lecciones de geología las publicadas en 1841 estamos a comienzos de 1848 y se producirá de nuevo un proceso de represión de nuevo un proceso de en definitiva cierran la sociedad del porvenir cierran estas instituciones cierran la cátedra de geología de Luján en 1848 al concluir las lecciones de geología antes de la palabra fin nos dice habré logrado mi propósito si en medios de todo he conseguido persuadir la utilidad la importancia de la geología su influjo en la felicidad de las naciones y la necesidad de su estudio así concluye de Luján sus tradiciones de geología así que quiero concluir yo también muchas gracias muchas gracias José María y ahora Salvador Obróñez nos va a hacer su sesión ¿lo ves? Salvador pone Salvador lo siento así que la vista no me funciona bueno vamos a ver disculpadme porque creo que ocupado todo el tiempo bueno gracias yo yo en 5 minutos cuando os interese los que habéis sido de uno mío me conocéis que yo soy mejor bueno vamos a ver una cosa en primer lugar es decir que he pasado un rato bueno la verdad que yo que soy geólogo y soy dedicado más que nada a geología y al estudio del pensamiento en geología la verdad que lo que voy a hacer es coger la geología ponerla dejarla descubrir por un siglo que fue el mundo empezamos por la guerra de la independencia bueno con algunas cosas antes de la guerra de la independencia tampoco fue eso solo y luego pasamos a la guerra de las independencias de los países iberoamericanos y luego continuamos por los problemas relacionados con el 68 y luego pasamos acabamos la guerra de Cuba hasta con algunas aventuras coloniales por la coche en China lo digo con que buscarlo y por otro lugar muy importante por Cuba o sea hicimos también una guerra la guerra la primera guerra hay siempre guerras es una etapa difícil de este país y yo voy a poner claro a mí empieza los objetos sociales no se les ocurre más que coger y se saca por ejemplo empiezan los problemas relacionados con el problema del urbanismo y todo lo que afectó a la universidad española las famosas cuestiones universitarias hay tantas cosas que diríamos que es pasar la geología que sabemos muy bien lo que es y como es ciencia es tiene unos principios no es que sea inmutable no es una buena referencia sólida se coge uno ahí que a las piedras que voy a tiros y luego dejarla pasar por este sitio yo os diría una cosa he de reconocer que la situación de España en ciencias de la tierra a principios a finales del 19 es buena es buena mira yo esta mañana estaba cogiéndome y leyéndome cuando venía en el tren de Alicante venía leyéndome a Maxes un señor que no estudió ninguna enseñanza oficial pero que conocía a Soria Rosenbuch cogería perfectamente a Leyel conocía la obra de todos y era un buen geólogo en el sentido de la época habla ahí de las teorías de Suez bueno la verdad que era un hombre que conocía esto bueno la verdad es que la cosa y todo muy poca gente siempre decía yo de Alicante todo esto y contarlo cuando ves la nómina del Igme en la época la última fase ya después de la primera república que es una época bastante brillante son 20 personas 25 está puesta la nómina con los nombres hasta el nivel de ayudante y que eran pocos bueno entonces digo una cosa que es este país en ese sentido creo que tiene o está orgulloso de que se hizo un alamor esto no va a ser vamos a unitar la mano y yo os ponía aquí en primer lugar una carta de Humbold Humbold estuvo en España en el año 1799 de paso a Ciberamérica la verdad fue una una visita corta pero siempre siguió mandando a una cosa que se formó entonces famosos mandales de historia natural sus documentaciones sus papeles publicó allí Humboldt Humboldt en Alemania representa desde el punto de vista científico una resurrección el señor estuvo y estuvo visitó yo por ejemplo la visita el chimborazo de Humboldt que la he leído muchas veces la verdad que es un aspecto importantísimo de la ciencia y aquí pongo las cosas importantes antes de llegar a lo que sería nuestra época veis que el país no estaba nada tranquilo había muchísimos problemas y de estos problemas sale lo que tenemos en este momento me refiero que en el siglo XIX estoy hablando que son importantes bueno está la Real Sociedad de Amigos del País donde se descubre el banario se para el banario porque a ver realmente es una cosa que le llamas unos señores que luego los veremos más veces porque como siempre son los mismos son los hermanos de Luya siempre son los mismos luego están personas como Gergen Proust que nadie se le olvide que era un químico que siempre trabajó en España tanto en la Academia Artería como en el laboratorio de aquí de Química de la Corte Domingo Arquí Fernández Cabanilles un gran geólogo y vamos a decir naturista valenciano bueno entonces lo que está creando es una cosa de ahí salió un montón de gente que son los que luego eran lo que se hizo durante todo el siglo XIX en el campo de la mineralogía porque la mayoría la gente que estudiaba en las escuelas de minas lo que pasaba siempre era por el él lo ha dicho por el famoso el Real Museo de Ciencias de las Naves todo el mundo pasaba allí una temporada estudiaba y yo hay una persona que siempre se nos olvidamos de él que es una persona excepcional del río bueno la primera en esta época toda la ciencia geológica es Werner es simplemente turismo Abraham otro Werner que es el que van todos allí a Freiber a estudiar con él y hay uno de ellos que va que es antes de volver del río madrileño que es descubrió de facto el eritróleo que él llamaba la baladínita el canario y la baladínita el mineral baladínita que lo han puesto ahí y que realmente eran personas con unas ideas ahí las tenéis muy por encima de nuevas teorías sobre el origen de las venas de los filones y aquí tienen dos libros publicados en este último libro en el segundo libro está publicada la pasigrafía que es una estratigrafía de la época de Humboldt que se ha hecho famoso mundialmente y está hecha publicada en México Manuel del Río se quedó en México después de la independencia nunca regresó a España pero el que se regresó fue una persona que es muy importante Fausto Luyar Fausto Luyar regresa a España en el 21 y viene con ideas ha sido director general de minas en México y viene intentando hacer aquí algo parecido entonces lo que hace es verdad que en el año 1815 atreviendo regresar a España hace un poco de agua reflexionando regresar a España el segundo séptimo cogen y se escribe una preciosa bueno se reorganiza todo lo que es el Museo de Ciencias Naturales y se escribe la famosa en una gaceta la Ciencia Naturales Fundamento de la Prosperidad de Todas las Artes o sea que se obtienen claro en esa época Donato García Noveruela que fue nuevo durante muchos años la referencia en el mundo de lo que podríamos llamar lorito que no sea los minerales y los fósiles pues resulta que una cosa sustituye a Cristiano Gergen que era un alemán que había hasta muchos años en la corte pero fue esto muy al que es importante desde el punto de vista político viene y entra el director general de minería y con un ministro de Hacienda López Ballesteros que le carga que haga una ley de minas ¿por qué la ley de minas? bueno la ley de minas porque es fundamental y ahí tiene usted la nueva como está editada muchos años después el Real Decreto del 4 de Julio donde dice que la minería es básica para el desarrollo del reino y por lo tanto y crean la escuela de capataces mineros de Almadén que está impuesta y dice de él Don Joaquín Ezgerra del Valle por cierto no era una persona muy afecta era un liberal muy profundamente liberal dice que no puede ser nadie que Don Luis López Ballesteros ministro de Hacienda últimos años dio impulso a la industria española etcétera yo este hombre Joaquín Ezgerra del Mayo es curioso porque es de los que manda Freire Fausto Luya y los que él luego traduce el aire que es lo contrario desde el punto de vista del pensamiento científico esto es importante muy importante me parece muy importante bueno esto esto es más o menos lo que nos pretendíamos ver esto se ve claramente que era un poco pues desde la emergencia de Melquistín y Esparte lo refiero a esa segunda propiamente dicho ese seño revolucionario que es muy importante está ahí hasta un cambio de dinastía y bueno por supuesto luego la breve periodo de la República Primera que llegó a tener una constitución federal muy interesante y por supuesto y me acusen que quiere decir tiene pues ya la restauración borbónica primero Alfonso XII luego ya viene lo que sería la etapa de Alfonso XIII la etapa de la emergencia y luego acaba en la caída de los borbones en el año 30 con la República Primera y Segunda bueno es un periodo muy amplio por supuesto en la historia de España y se nos ha ido se nos ha ido bueno voy a estar a placer bueno entonces lo que es importante es la visión de un político nada sospechoso de ser conservador como es Fernando de los Reyes que en el 33 en una ley que tampoco vio en España la mayoría de las Reyes y no lo han logrado nunca ver no que se cumpla por supuesto que salga en el boletín la ley de reorganización de la organización de los estudios universitarios de los Ríos yo es una de mis leyes preferidas tengo una cierta digamos debilidad por esta ley dice que a medida de los 2019 se realiza en España un intenso esfuerzo para dar al Estado una nueva estructura bueno lo que está diciendo más o menos es que intentan por todos los medios sobre todo en el periodo de Isabel II modernizar el Estado en todo lo referente a la ciencia a la tecnología y a la cultura que incluso el brote intelectual del 68 al 74 lo que sucede después de la revolucionaria es un momento donde se intenta organizar todas las aspiraciones del espíritu humano la libertad y crear ciencia y el ritmo las vías de pensar pero es simplemente cuando llega la fundación de estudios en 1907 fruto de las ideas que leyó Luján antes de Ramón y Cajal donde se hace una realmente política científica seria que perdura hasta nuestros días en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas la universidad nuestra la universidad española es se podría hablar mucho porque sobre todo en las repúblicas americanas hay un momento que dicen que la universidad tiene la verdad existe buscarla frente a las universidades antiguas que la verdad está escrita en el libro enseñarla es un punto fundamental de cambio bueno la verdad es que en la ilustración hubo bastantes desencuentros incluso se crean reales colegios para evitar digamos aquello que en la universidad no se daba joven ya nos criticaba que no se enseñaban profesiones en fin esto muchas veces la gente se nos olvida y por último sí que es importante reconocer que hay una universidad napoleónica que en España intenta implantarse de esta manera que es la universidad de crear formación de profesionales que va a ser luego los técnicos en las diferentes materias que existen esta idea bueno incluso en el plan de estudios de Calomar que es yo lo he leído hace ayer antes de ayer la verdad que es increíble bueno es una especie digamos de se parece bastante a la universidad nacional católica pero se lo puedo asegurar pero en fin pero el duque de Rivas ya crea una tercera enseñanza que es teología medicina cirugía la teología sería la primera república morida como facultad el plan de Pidal que la filosofía distingue letras y ciencias idea que ha venido casi hasta nuestros días pero hay una ley que es la ley mollano que sí que merece la pena comentar muy rápidamente crea las facultades de ciencias necesidades físicas naturales y las antiguas que había crean las carreras de ingenieros estudios superiores incluyendo minas esto estamos hablando de 1857 y estudios profesionales que en fin tienen ustedes ahí lo que es la ley de institución pública crea una facultad de ciencias donde se enseña geometría álgebra etcétera etcétera geología biología botánica etcétera esto estamos hablando del 57 pasada la mitad del siglo las universidades centrales estarán pero en ello en la enseñanza que colabora el museo de historia natural como un sitio importante que creo que no debemos olvidar en el museo de historia natural museo nacional de ciencias naturales hoy pues realmente ahí es donde está gran parte de lo que era la geología digamos de tipo de investigación que se hacía en nuestro país bueno Joaquín el que era en mayo pues estuvo como aquí pone lo dio Alemania Fusto Lullar junto con Rafael Amal de la Torre y Felipe Gonzá estos siguientes van a repetirse junto con Lujal siempre van a estar siempre en todos los sitios y es para mí su gran contribución aparte de que hacía unos informes que muy buenos yo me he leído muy bien los de la zona de ahora lo veremos aquí estuve trabajando en ello una temporada la verdad que era la zona de la zona el Jarosso y la zona de la Sierra de Madrera ha hecho unos informes francamente buenos pero ahora veremos ahora en ese momento pero sí que es importante que el Cierre del Vallo sí que es importante porque él traduce en el año 47 la edición del año 37 traduce al Ayer y lo traduce con la edición sobre geología de España esto es una contribución importante bueno aquí tenemos una de las tiene un libro muy bueno de la Guardia de Minas que ahora lo comentaremos pero fíjate que el Ayer representa ni más ni menos bayasándose en Hutton que hace la teoría de la Tierra en 1885 los principios de geología de 33-36 y digamos la tercera derivada es Darwin Darwin cuando va a su viaje en el vídeo el libro de la Ayer para estudiárselo y sus ideas están inspiradas todas en la Ayer posiblemente son los grandes cambios que hay bueno en cuanto a la bibliografía básica de esta época hay tres trabajos que me parecen importantes yo creo que más allá del libro que ha hecho recientemente Manuel Gilbert está Lucas Vallada con progresos de la geología de España durante el siglo XIX es un texto que hizo para ingresar en la Academia de Ciencias y Ciencias Fíjidas Naturales que es muy bueno uno de Faló del año 50 porque hay una geología que ahí se nos olvida un poco que es la geología de lo que sería el sur de la península ibérica donde resulta que se va a los procesos de la geología de España después de 100 años francamente bueno López Azcona hace un estudio de la minería de la geología española que es muy digamos permite entender muy bien el centro geológico y realmente lo que tenemos es una colección de material que gracias a este geología que me ha puesto en la red se puede ver eso quedaría yo la verdad que lo siento pierdo mi tiempo de esto como estoy fumilado mi gran placer es leerme esto de España la verdad es que es impresionante la cantidad de material de buen material de material de medidas correctas y más que están recogidas en estos planes aquí tenéis ejemplos de algunas de las famosas plan de provincias que se hizo las morales de la geología de España aquí veis por ejemplo los trabajos de Mayada Mayada es una persona que era un regeneracionista igual que Joaquín Costa es realmente son personas este trabajo por ejemplo en los ciudades son todo un material inmenso conocimientos científicos inmenso que tenemos la suerte hasta hace poco era difícil verlos ahora se pueden ver perfectamente yo la verdad es que creo que una de las cosas más importantes que hay bueno veis que por ejemplo los salones de Mina el número 1 que es de 1878 memoria con la formación de la ley orgánica de Govian Fausto Luía esto es el nacimiento prácticamente de todo lo que tenemos y luego toda una serie de cuestiones reglamento de las escuelas de ingenieros de minas reglamento de medición del cuerpo de ingenieros de minas es organización todo ello importante y que demuestra claramente hasta que punto estábamos sesionados con el tema de organizar esto bueno aquí tenemos el tema básico la cartografía geológica igual que la cartografía vamos a decir convencional la del Instituto Geográfico y Catastral son fundamentales para entender la noción de país y entonces hay ahí una labor nuestra amiga Buixerem cogió y ha hecho un trabajo importante que yo he cogido nada más algunas cosas que parecían importantes está claro que es importante ahora el mapa geológico de Galicia Guillermo Schurz es un hombre muy curioso este hombre es curioso porque cuando hicieron el trabajo sobre Schurz no podemos hacer esto sin estudiar porque no se conocía tiene unos apuntes que están sacados de un libro que es este libro de Hausmann de los sistemas de la naturaleza de los materiales naturales cuerpos naturales esto que son que este hombre era el que utilizó como estudiante y viene a España y se quedó aquí para siempre aquí murió el hombre y desde luego lo primero que le encargan es hacer una descripción geográfica del Reino de Galicia y es el mapa geológico bueno que se ve muy bien perfectamente en los ordovícicos que todo el mundo conocemos de la límite entre estudios y Galicia pero sobre todo yo creo que es una cosa importante es que siempre se yo publicaron en esto que hicieron un trabajo en el cual se ponía que estaba trabajando en los temas de hacer un camino desde Torelo por toda Sierra Morena y curiosamente lo que se ha haciendo era un mapa de levantamiento un estudio breve de terrenos en los que hemos hecho tanto cuando nos vemos jóvenes para hacer carreteras o sea que realmente venía una visión de la geología moderna e interesante bueno en el tema de los primeros mapas geológicos Bernéu y Nicolón y Dariel que hacen la carta geológica de una parte de España bueno que está muy referenciada pero fijaros bien aquí viene una cosa que me parece importante en la pública originalmente aragonés en la cual se dicen más o menos desde la N19 y la N19 y la N19 y la N19 los diferentes recorridos que se fueron haciendo para ir haciendo el mapa geológico de España esto significa que son temas bueno esto que pongo aquí es un poco el resumen de lo que de lo que hicieron López Azcone y la de San Pelayo dos personas importantes de la geología española pero me va a permitir que vaya al de Lucas Vallada porque lo hace muy bien cita el tema de Luya y el tema de amor y Bauzá la creación de la comisión de 1949 con todas las personas que estuvieron allí involucradas cómo fue haciendo las descripciones mira aquí puesto Luján inició observaciones económicas sobre la provincia de Badajoz Sevilla y Toledo la Junta General de Estadística estuvo a punto de desaparecer la comisión del mapa geológico en estos cambios quita por aquí quita por allá se quedaron sin dinero y se metieron a la Junta General de Estadística luego por esta cuestión del carbón de piedra se hizo un estudio especial para las cumbias geológicas donde estaba evidentemente la cuenca asturiana la cuenca de Saber estaban digamos empezaban a vislumbrarse lo de Palencia y hay estudios hechos para que duran esas cuencas la vuelta a España en 1873 en 1872 de Fernando de Castro después del periodo digamos de la revolución del 68 y ya estamos prácticamente entrando prácticamente que el cuenca de Cuba donde seréis hay unos trabajos preciosos de la isla de Luzón en el caso de Filipinas unos trabajos impresionantes que hacían los inspectores de minas que había en cada uno de los distritos trabajos preciosos que están todos en la revista de minas y en los salarios de minas se pueden ver están todos bastante bien reproducidos y permiten conocer cómo lo hacía funcionaba aquello pero el grande Castro viene con una nueva idea tiene y entonces se le hace es el que empieza en el año 1873 una nueva comisión que es la de la fe y los mapos provinciales estos mapos provinciales bueno llegan hasta la actualidad yo creo que realmente llegan se acaba el plan este en 1926 con motivo de iniciarse ya la primera época de los 50.000 que todos los pueblos conocemos entonces realmente hay un trabajo inmenso aquí tenéis el libro de la obra de minas que viene aquí bastante bien a mano porque realmente viene aquí un libro de la obra de minas y aquí hay un montón de trabajos que os decía antes de la Sierra de la Almagrera que son impresionantes pero aquí voy a decir una cosa un pequeño pecadito como que luego tengo que decir ahí en Londres en la Sociedad Geológica de Londres se publica un voluntad Lambert en el año 1842 un trabajo sobre las filones de la Sierra de la Almagrera yo a todo el mundo lo he publicado ya lo he mandado por ahí para que no publicarlo porque sea mío sino porque la gente lo conozca cómo trataban el tema de lo que sería la Sierra de la Almagrera y todos los primeros relacionados incluso de los terciarios de la mina de guerrerías los teólogos cuando vemos un tema bonito e importante cómo lo trataban los de la Sociedad Geológica de la Almagrera esto y es curioso porque en ese mismo trabajo viene Seguit y Marcheson están puestos ni más ni menos los padres de la geología británica hacen un trabajo ahí está LINE en esto todo en la misma página yo no lo esto no es un truco mío es justamente lo mío ojalá realmente esto significa que hay una ciencia en Europa buena incluso si conocéis el diccionario Maddoz que se puede bajar la cuenta del cielo opuesto y es una maravilla de saber cómo estaba la situación del momento pues realmente es muy curioso porque viene una descripción de la Sierra de la Almagrera que es pericioso y me parece muy interesante y me pareció muy interesante un señor que yo he oído hablar de pero involucra suficientemente Breithaupt un bernerista de los primeros berneristas que trabaja sobre las hansitas es el que descubran pero luego buscando buscando encontré que su hijo era el director de la mina una de las múltiples minas que trabajaron en Almagrera bueno esto está recogido por Salvador Calderón la verdad es que por ejemplo la mina de Almagrera el filón de Almagrera esto incluso en los trabajos antiguos del Simonin del año por aquí está 1867 se pone el ejemplo de Filón de Almagrera y bueno significa que en esa época la minería es la que informa prácticamente lo que es nuestra geología muy principalmente y en 1872 en pleno periodo por bueno todavía estamos en pleno periodo republicano se pilaron a la sociedad española y la historia natural luego real pero en esta época no era real donde se incluyen los grandes científicos de la época desde Maxferson ahí puesto M. Maxferson Don José Cádiz Mineralogía Bolívar Bauzá Botella Calderón Chávarri que era el decano de la facultad por cierto Fernando de Castro Gonzalo Hinares Género de los Ríos Quiroga Villanova etcétera yo esto lo digo porque merece la pena quizá en los análisis de la sociedad española que eso se llamaba hasta 1900 está mucha parte de lo que es la investigación geológica de nuestro país bueno es curioso porque se reorganiza con la república en 28 de marzo del 23 el mapa geológico y aquí tenéis los individuos que forman parte del asunto es muy curioso por el profesor de la escuela especial de minas agregados a la comisión esto es lo que había prácticamente no había nada más y ahora para acabar no vais a permitirme que me detengo en la universidad española no voy a hablar más que de una cosa que me parece importante el primer catedral de geología de una universidad española es Milanova 1851 un discípulo de aquel de Donato García Noguerones que antes hayamos hablado que era su discípulo de Cristiano Género además se puede seguir las salas esto no la verdad que a veces somos demasiado salas pero bueno es así y viene aquí exactamente cuando pasó a ser panantón la edición inaugural decía fue en 1878 y fue del gabinete de historia natural que no era otro sitio son siempre los mismos es el antiguo museo aquí o allá puesto es muy importante en este sentido hay un trabajo que hizo Golado Somolinos 117 años de la Universidad de Geología en la Universidad Central que merece la pena verlo porque está todo esto referenciado bastante bien bueno pero lo que es muy importante es que el señor este Vilanova fue todo estuvo en las comisiones del mapa geológico hizo manuales de geología aplicada se peleó con los ingenieros de minas de la comisión porque ellos empezaban a utilizar devoniano en vez de demónico y este señor estaba en la comisión internacional de nombres de nomenclatura no le hicieron mucho caso se pelearon en más la verdad que no le ponía muy bien nuestro amigo Casiano del Prada bueno estos son los problemas del momento creo que merece la pena yo creo que son cuestiones que este hombre es curioso era muy conservador y sus problemas surgieron ahora a continuación los contaré muy brevemente también cuando fíjate hace una publicación en la historia general de España hay un capítulo hay varios tomes muchos tomes los hace ni más ni menos que los dirige Antonio Carlos del Castillo y ni más ni menos él hace el tema primero geología y protestoria ibéricas bueno hay una cosa aquí veis este hombre pues el camino que siguió Villanova incluso os pongo aquí algunas cosas más por aquí del tema pero no merece mucho más la pena y ya directamente que tenemos que pasar a un tema importante las cuestiones universitarias y el darwinismo este señor aquí es una de las múltiples fotos conocidas de Drawing esta fue cuando hicieron la celebración hace dos o tres años en el Reino Unido en el Museo de Estudio Natural de Londres sus ideas sus cartografías este hombre cuando llega a España genera la cuestión del darwinismo entre los parantónicos en el año 63 y 1826 la edición de 1859 la iglesia le pone la proa a este asunto y ahí tenemos una y una problema pero era un problema que se venía a darbando pues allá por los años 40 Pedro Gómez de la Serna un progresista español y mandó a un catedrático Julián Sánchez del Río a ver si encontraba una filosofía apañada para los españoles y entonces se fue por allá y se encontró a un filósofo formado demasiado conocido de María Krauss y se trajo para acá su historia El Ideal de la Unidad se llama el libro El Catecismo y eso prendió y de repente empezaron los problemas prendió y entonces pues todo el mundo se calla de repente claro de Fidesma en el comisario están Ruiz Quevedo Fernando de Castro Ramírez Lozada Federico de Castro Nicolás Almerón Francisco Giner esto genera unos problemillas porque en realidad plantean una especie de libre sal una manera de entender la ética y la moral desvinculada de la moral católica esto no gusta demasiado y bueno allá en el año 1866 hay un señor Manuel Orobio que es muy famoso ministro de Fomento por cierto que no era un ministro de Fomento esto uno lo quita otro pero que dice prohíbe que se enseñen directo y indirectamente doctrinas que repugnan a los principios del dogma en que se basa la sociedad española esto genera una tensión Emilio Castelar se desposee de su cátedra Nicolás Almerón crea el conocimiento internacional etcétera bueno es más el retorno a la universidad Fernando de Castro un fraile es frustrado que hizo muchas cosas es el primer antiesclavista español y el primero que dispuso la enseñanza para las mujeres lo digo porque tiene ese hombre que hizo muchas cosas interesantes pues protestan en fin genera muchos problemas y entonces lo que ocurre es una cosa lo que pasa es que claro llega al 68 todo esto se acaba y bueno llegamos y salga católica abandona España y entonces bueno queda esto un poco sí que es verdad que este es el que el autor el Fernando de Castro de libertas perfundes unidad ciencia unidad luque o sea la libertad es lo que da la sabiduría en definitiva bueno la segunda constitución es Italia después de la restauración burbónica pues vuelven los problemas ni que decir tiene que el mismo ministro el señor propio vuelva a hacer el España el gobierno puede consentir que en las cárteras sostenibles por el Estado etcétera esto genera pues la separación de Francisco General de los Ríos bueno hay un montón de gente no voy a entrar en detalles pero sí que me parece muy importante que General de los Ríos conoce acá en Cádiz donde lo han tenido conoce a Marx y de ahí viene el posicionalmente el Marx dentro de la institución de la enseñanza es curioso son cosas bueno de la imagen pues Salvador Calderón Agustó Gonzalo Linares Paco Quiroga todas las personas que luego han hecho posible por si no fuera poco para complicar las cosas resulta que en Villanova encuentran en Santuola encuentra y más que menos que en 1862 las pinturas de Antimida esto genera un problema gordo porque resulta que de repente la gente que era muy progresista en unas cosas dice ¿qué va? esto lo pintaron los romanos es imposible que un hombre tan primitivo pueda pintar una cosa así se genera un problema muy grave incluso veis aquí lo pongo el boletín de baile atribuye a los romanos esto bueno allá como ocurre siempre en la institución de la institución de la institución es un problema grave o sea que desde el punto de vista científico y así pues bueno todo se resuelve porque el gran paleo arqueólogo o arqueólogo francés Marcard Zaylac dice las cavernas ornamentadas las cuevas están temidas la culpa de un escéptico porque al pobre John Milanova en un congreso que se celebró en Lisboa por el año 60 y tantos bueno le pusieron muy 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 mal no pasó mal y se obtuvo los dos con la sensación de haber fracasado por otra parte Casiano del Prado también se metía con ellos porque Casiano del Prado ayudado por Benel había encontrado aquí esas misión útiles prehistóricos todo un problema bueno pues era cosa yo nada más nuevamente para acabar dos palabras la misión de Andalucía que fue en 1834 vimos la verdadera dimensión de la geografía española vinieron aquí franceses de la academia de ciencias vinieron de la academia romana vino ni más ni menos hasta Rameli y Mercall Mercall y a los escólogos no suena mucho pero hasta la Mercall y bueno por supuesto la misión más geológica tuvo que mandar a varios mandó gente pero sobre todo lo más importante fue llamar a la mages bueno la verdad es que el terremoto fue tremendo pero bueno digamos se empezaron a hacer unos cortes de las béticas y ver que no esto no encajaba a donde estaba y entonces bueno lo que es más importante es que ya por el 1900 tíos viene Niklés Niklés yo lo he descubierto recientemente yo trabajo siempre en la 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 viene Rubillé que es uno de los grandes que interpreta lo que hoy se llamamos el sudlético un señor como Ternier que no vino por España pero que se le ocurre que no puede ser sino una gran ventana bajo más escorridas superiores los famosos mantos de corrimiento Luis Gentil etcétera bueno hay aquí un mundo que es precioso y realmente yo lo pongo antes de empezar con acabar con la fundación de estudios empezar y acabar donde la fundación de estudios es la primera que se hace una sistemática de política científica seria y se coge y se hacen convocatorias públicas para mandar a la gente al extranjero y entonces claro ahí lo tenéis lo primero que hacemos es se nos venció a Fernando Navarro en 1907 para hacer estudiar el volcán de cofrentes o sea hay un plan planes donde la gente aplicaba pedía hacer cosas están los del libro de Calderón los comunidades de España Lucas General Navarro bueno etcétera esto diría yo no se puede escribir fijaros bien por ejemplo y este una persona de Ardel Pericás poco conocido la mayoría que se pinta en España un manto de corrimiento es de Ardel Pericás y no lo digo yo lo dice Fadot en este trabajo ahí lo tenéis el dibujo la verdad que es un cambio acabamos con Gómez Yueca Rollo Gómez todo un montón de gente creo que hay una cosa el Gómez Yueca tiene un libro de España que te voy a escribir es el éxito de una cosa bien organizada no voy a leerlo todo lo tenéis aquí porque me parece que es importante la verdad es que en el año 26 se celebra en España el 12 Congreso y no voy a leerlo todo y no voy a leerlo todo Milagro había asistido al primero y había sido vicepresidente lo digo por aquello de que no los desprestemos Rafael Navarro había ido al del año 12 y había estado vicepresidente también la verdad es que es curioso porque vienen a España y aquí se desarrolla un choque de culturas los animales de Stil frente que son los frijistas los inmobilistas frente a Stav que es un suizo que viene prácticamente el sol que es el policénico de Zurich y del servicio geológico suizo que viene con una idea de España nueva y ahora poner el mapa para que lo pongan y nos acabamos y la verdad es que lo de los mapas provinciales en esta época se acaba una obra concluida se acaba y aquí tenéis por ejemplo el mapa provincial de Alicante que se acaba lo hace Pedro de Novo el traductor de la faz de la tierra de Suez y veis aquí exactamente la cartografía de la zona esta que es un mar de negros la zona de Villajollosa y Benidorm veis que prácticamente es la primera cartografía la que hace Niclés casi 15 años o 20 años Niclés hacía muy buena cosa aquí tenéis este danas gracias a Jiménez Cisneros otro de los de la Junta de Estudios y veis aquí tenéis la cartografía que publica en el año 18 o por ahí el de ahí dice este año es el signo de la cartografía de Jiménez Cisneros y yo me gustaría para acabar que hubiese el mapa de Estado esto es el mapa de Estado hecho traducido al castellano en 1927 por el Congreso traducido por una persona excepcional Carponel era la persona que más trabajos presentó al Congreso Carponel era un hombre extraordinario un hombre con una historia apasionante y no sé si veis aquí la interpretación que es casi como la de los Alpes de las Bécnicas lo veis ahí el corte que pone como pone el corte sería esta zona más o menos yo creo que es un bonito trabajo como todo en esta vida yo la verdad es que sí que es cierto que esto sacó muchas ideas de Falot Falot el trabajo ese que os he contado y sobre todo un curso que dio sobre las Biblias Bécnicas que son 700 páginas así sobre las Bécnicas solo por la verdad que no cosa tiene mucha información la verdad es que sí que es cierto que creo que nosotros es un momento extraordinario casi todo se puede traer atrás pero fijaros la guerra civil española en el año 37 se celebra el 17 Consejo Internacional donde gran parte de los existentes Arroyo, Gómez, Candel, Vila, Martín, Cosa todos los cuatro fueron expedientados la verdad que fue un momento de retroceso las ideas liberales del siglo XIX aquí sufrieron un pequeño colapso y evidentemente hace unos días Arturo Larvajal y lo contó y acabo con esto decía que bueno la verdad es que tuvimos dos oportunidades la de los liberales exiliados la de la Junta de Presión de Estudios que da lugar en la edad de plaza de la edad española y ahora parece que teníamos otra vamos a ver muchas gracias a ambos ahora el primer punto de preguntas si tienes alguna pregunta alguna intervención ¿Alguna? ¿Haces muy bueno? Yo no soy difícil ¿eh? Yo quería preguntaros quería preguntaros de ¿qué lecciones aprendidas podrían utilizarse en nuestra actual coyuntura política que sabemos que es de restricción presupuestaria está claro que la ciencia en el momento el IGME ha perdido un millón de euros directamente este año así que no parece que la ciencia sea una prioridad para este gobierno a pesar del actual crecimiento económico Salvador decía antes que a esa época le gusta porque fue una época en la que se hicieron las cosas bien y dieron resultados yo creo que en los 60 también fue una época en la que se hicieron las cosas bien y dieron resultados y el IGME pues ha sido el paladín el ejecutor del mapa geológico nacional un hito histórico a nivel mundial y pero no sé cómo podría qué paralelismo se puede sacar entre esa época de algunas cosas bien hechas en los alborios de la geología nacional digamos y la situación actual hoy ¿qué podrían nuestros políticos copiar aprender de aquello y qué cosas no costaron tanto dinero y eso podría hacer de todos modos? bueno todo eso tiene que tener estado yo no lo sé soy un geólogo cuidado no sé si los políticos actuales no sé si debemos copiar del 19 o si podemos copiar de nosotros mismos yo creo que la experiencia de los últimos 30 25 años es una experiencia positiva no sé la geología no es todo el argeológico ni el argeología pero la experiencia de la política científica desde 1977 desde 1978 y sobre todo desde 1982 y enlaza enlaza con con los gobiernos de Zapatero enlaza con la política del secretario Borróñez enlaza con la política posterior yo creo que se puede resumir en una cosa sencilla el esfuerzo de institucionalización de creer la necesidad de financiar a la política científica de creer en la política científica competitiva de creer en la búsqueda de 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 los mejores y el último plan nacional el último plan nacional de investigación y desarrollo en estos términos el último plan es desde la época de Cabrera el 75 no se ha vuelto a hacer pues es sencillo lo que hay que hacer ¿eh? gracias bueno yo un poco tengo que añadir pero a mí me parece una cosa creo que el espíritu de la Junta de Estudios fue el que permitió en el 82 retomar el camino donde se había dejado y no digo porque antes no se hiciese investigación sino porque se organiza la investigación como un sistema competitivo donde todo el mundo intenta intenta promover ideas para que les sean aprobadas con unas comisiones abiertas que evidentemente pueden tener fallos o no pero realmente funcionan y de hecho nos fue muy cómodo meternos en Europa porque el método era el mismo o sea que no estábamos inventando nada de hecho la Junta de Estudios fijó gran parte de sus ideas en lo que se hacía en Estados Unidos y lo que se hacía en Inglaterra es más nuestro Junta de Estudios un poco después está lo que hoy es el más plano de Man tres o cuatro años después o sea que no estábamos haciendo nada exótico o sea yo creo que el nuevo no hay que hacer mucho lo que hacer es pequerer es una cosa que la ciencia contribuye al bienestar de los pueblos y es una idea vieja pero creo que es una idea interesante y también es una cosa que es una lástima que se despedice el talento cuando una persona con talento es capaz de tener ideas conviene apoyarla yo siempre recuerdo con cariño un proyecto que sacamos que era desde el punto de vista administrativo difícil se llamaba el proyecto Explora que también sigue funcionando proponamos tú una idea que no cueste mucho dinero que consista en algo que sea realmente nuevo en el límite eso es lo que se llama en la frontera del conocimiento y a ver si podemos ver con una pequeña cantidad de dinero que podemos sacar algo delante creo que el conocimiento a la especie humana el talento humano es capaz de crear cosas realmente revolucionarias cuando uno por ejemplo coge y habla del tema de innovación cuando se habla por ejemplo de la tecnología que tiene en Estados Unidos pues no se dice que se está gastando aproximadamente unos 180.000 millones de dólares todos los años en investigación en investigación desarrollo e innovación lo tienen perfectamente claro mejor hay investigación en una pequeña parte innovación y en desarrollo hay mucho pero eso significa tener una cantera de ideas de cosas para hacer yo soy partidario de defender esa idea a las universidades españolas yo hice un estudio que se publicó en Ciencia Política sobre este tema en las universidades españolas por ejemplo se les da una cifra que teniendo en cuenta el potencial de economía de los americanos o sea su digamos bruto interior bruto aproximadamente era la décima parte de las norteamericanas o sea no porque tenemos un producto interior bruto un 19avo o así más o menos relacionado con Estados Unidos pero es que ya descontando eso nosotros eran unos 300 o 400 millones de euros y Estados Unidos eran 3.000 que en realidad eran 30 o 40.000 era mucho más pero por supuesto pero lo digo porque es importante y esto es lo que tenemos que pensar yo creo que no no es yo creo que ni en geología ni en biología ni en muchas cosas más yo creo que es más incluso estamos en mundos interdisciplinarios esto la ciencia se ha hecho a veces muy compleja no se sabe donde está acaba la minería la exploración la conservación del medio todo es un mundo complejo es un mundo donde las ideas de cada día y los datos obtenidos dan lugar aquí hay algunos investigadores brillantes que me están escuchando no saben perfectamente que dan lugar a cosas nuevas y que en nuestro país tengamos la suerte de tener mundan investigación de primer nivel estamos en posición muy buena esto conviene decirlo pero no estamos mal estamos resistiendo con cifras muy pequeñas de dinero de investigación y nuestros profesores universitarios y nuestros investigadores los medios públicos de investigación y mucha gente en muchos sitios y en muy condiciones muy malas económicas y demás están manteniendo el tipo de lo que sería el impacto de la ciencia española a nivel de publicaciones a nivel de conocimientos y a nivel de patentes ya antes se decía patentes no también patentes y esto es importante que se sepa que vamos a ser muy eficientes gracias una pregunta y a ver si yo quería una reflexión respecto a yo por lo menos gracias yo aprecio que hay una diferencia cultural importante entre los países quizá anglosajones no lo sé quizá protestantes por la cuestión de mi casa no lo sé pero entiendo que en España hay una cultura geológica escasa y yo creo que en este sentido quizá parte nuestra historia también de nivel de eso no lo sé pero yo creo que se aprecia más la geología en otros países que aquí no, mire tenemos una muy buena geología el aprecio ¿quién la aprecia? yo una buena no muy buena muy buena geología tenemos no tiene más yo diría que su cultura científica geológica no tiene más que ver los geogodías que en este momento hay que limitar ya el que trata de gente al campo por lo que no va a tenderlo yo creo que no estamos mal en ese sentido lo que es verdad es una cosa que quizá tenemos menos tradición pero no menos cultura en este momento se ha hecho un esfuerzo yo no sabría a quién echarle la bendición por haber hecho esto porque no está bien qué buenos somos me suena mal pero sí que es verdad que se ha hecho un esfuerzo que nos permite que estemos en las revistas de más alto impacto mundial publicando en geología pero en biología pero en medicina pero en ingeniería pero en todo yo no creo o sea estamos en este momento que estamos donde decimos los novenos del mundo en cuanto a impacto y nosotros no venos en ningún tipo de otra cuestión o sea que estamos haciéndolo bien quizá habrá que darle más a conocer bueno esto es un problema esto ya es otra cuestión pero yo no creo que esté muy mal lo que sí es verdad es que se rompen los equipos y me estoy haciendo un pequeño problema rota o sea tenemos por ejemplo preparado un grupo de investigación de geología marina y maravilloso una asociación internacional es alucinante si de repente decimos bueno este año no vamos a darles dinero y no pueden pagar sus asociaciones internacionales sus barcos que los contratan pues en tres años o cuatro si intentamos volver otra vez a ponerlo a punto no se puede o sea tienes un punto de no retorno entonces hay que mira hay una cosa al cabo yo no sabía nada de economía de la investigación pero cuando estuve por ahí aprendí un poquillo y le pregunté a un señor mire usted el rendimiento en términos de PIB de la investigación se puede siempre hacer con una curva acumulada no solo lo que invertimos hoy hoy se invierte bueno ya está invertido si no es ir invirtiendo a lo largo de los años pero es generando una acumulación de recursos dedicados a eso que es lo que permite tener una influencia grande sobre la calidad de vida de la sociedad y yo creo una cosa creo que en ese sentido es lo malo que tiene el interrumpir la investigación no sabría decir en términos de cultura geológica pero en términos de cultura científica también todos los indicadores también la sociedad española ha dado un vuelco muy grande desde los últimos 30 o 40 años también en cultura científica también tenemos no solamente una estimación no solamente la cultura es algo que la gente no considera la ciencia es algo que la gente considera de forma que esto es importante que esto es relevante sino también su conocimiento también su interés también yo creo que por ejemplo la fundación la fundación de como se llama la fundación nacional la FECID yo creo que también muestra la comunicación constante de nuevos indicadores de nuevos rondeos de nuevos índices cosas que es fácil decir que nuestra posición 50 años atrás nuestra posición 50 años atrás bueno venimos quizá de atrás venimos quizá de atrás por tanto nuestro ritmo nuestro ritmo de aproximación aunque ha sido muy potente aunque ha sido muy rápido bueno pues no estamos vivimos en España en los Estados Unidos es exactamente así pero la sociedad española tal como era piense en 1960 tal como era la sociedad española en 1960 tal como soy casi 60 años después el cambio se ha producido desde las políticas que se ponen en marcha la democracia desde la ley de la ciencia desde la ley de universidades yo creo que ahí se han desleído se ha ido produciendo un cambio de enorme trascendencia también cultural científica no sé geología no sé lo que no va David Navarro tenía una pregunta bueno la pregunta y los comentarios primero presentarte con el titulo de la ponencia ya los ponentes a José María Luján descendiente de los ilustrantes son colateral pero bueno eso es un mérito y Salvador Rodríguez nos ha hecho un repaso impresionante impresionante esto me imagino que lo vas a publicar a los sitios lo ideal en la revista en papel en tecnología en papel bueno podemos ver prácticamente si me ayuda a alguien si me ayuda a alguien bueno impresionante eso y además saber lo que somos o sea que la escuela de minas de México fue la segunda del mundo México aquí parece que nos tenemos que mirar a los demás ahora habéis dicho Nieves de los geólogos no sé qué protestantes no estamos con geólogos australeros canadiense no tenemos que envidiar a nadie a nadie la labor que hicimos en un comienzo también en los años 70-80 con el Magna es impresionante qué lástima que se haya perdido qué lástima no se ha perdido no te lo digas eso no te lo digas eso hicimos una cuando el recorrido es el geológico de España que no lo he quitado apuesta hicimos una exposición que sí se ha perdido donde eran 200 años de geología en España no sé dónde vamos a nadie de hablar y por ejemplo yo he recordado ahora cuando me decís esto los geólogos de España o los españoles en los años 70 claro los que tenemos ya en esas canas como un seminario de teórica global de la escuela de Minas donde vino Berusov el máximo pontífice de la geosiclinal y Charles Dewey Dewey el que propuso el tema de teórica de placa yo empecé la carrera con la geosiclinal y aquí era nadie que no comprendiera era difícil la respuesta lenta del manto y nos viene el teórica de placa al menos tangencial el vulcanismo se iniciaba en tasos de placa pues esto es así bueno pues se llegó en aquella charla llegaron a las manos casi porque uno según uno sacamos sus respectivos sistemas políticos porque uno decía por ejemplo las bandas magnéticas diferentes pues eran menos uno decía que eran porque la primera por ejemplo es más extensa la segunda menos entre el segundo son bandas acercantes no es porque sean tal entonces se acaban acusando de un lado de capitalista y el otro de comunista porque la política tiene mucho de un ejemplo exactamente entonces el título muy atractivo pero eso de política y ciencia siempre se comprueba se investiga hay errores se repite política es ideología yo pienso que yo pienso pensar cómo han estado los geólogos cómo cambiar el IFME pienso que se puede cambiar la forma pasamos de organización a un OPI no sé los resultados que hay Salvador pues está con que ver ¿no? no yo lo cogí el riesgo público de investigación y lo dejé yo la agencia no lo hice pero la pensé que era buena sí pero la gente cosa es ciencia una cosa es ciencia otra cosa es porque es ideología política yo no sé si los matemáticos organizan el salón de género política y matemáticas o los únicos no lo sé los sociólogos en lo que se la organizan muchas los proyectólogos no te digo nada ahora yo no sé los ingenios en realidad ingenios y política seguro que sí todo es política sí pero no me aceptemos bueno esto pone no mezcla pone una conjunción copulativa y no pone guión guión bueno he visto también que se ha corregido en de Luján guión política en los mayúsculos en fin yo soy un poco estricto en la aplicación política en los mayúsculos hay otra cosita que tenía apuntada eso también José María os voy a poner el uso de geopolítica creo que se refiere a geografía no a geología no 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 habla de los de la carbón de donde están los recursos de carbón habla de las capitales que ha dicho que no acabo de contar incluso habla de argumentos geológicos estos tipos de geología no 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 de verdad habla de geología la geología es más profunda normalmente pero no José María era un gran geólogo y sí habla de la geología y la política sí sí claro que sí hoy cuando se la expresión de geopolítica hace referencia a la geografía política eso sí es un ámbito de la geografía humana es un ámbito de la teoría política lo que yo estaba refiriendo es que entonces en los 1636 y hoy y hoy también empieza entonces se hablaba en términos que lo llamaríamos geología política lo llamaríamos así a las cosas que decía Luján se ha acertado eso y hoy y hoy y hoy se empieza también a hablar de geología política se empieza cuando se está empezando a hablar cuando se habla de la táctida cuando se está empezando a hablar también de geología política pero este no era mi problema el problema era solo identificar solo identificar que alguna de las ideas geológicas de Luján las expresaríamos en términos de geología política no lo que es cierto es que la ciencia es ciencia y siempre avanza sean conservadores o sean liberales o tal está con su ejemplo se ha dado me preguntaba con dos recosillas que la cultura gentil que es un momento muy valioso para la lucha contra la pobreza bueno la cultura no la cultura no sé el hombre siempre está investigando siempre está investigando quien pensaba hace 10 años se decía que no iba a haber alimentos suficientes la velocidad arícola habrá es extraordinaria extraordinaria hay alimentos ya cultivos verticales para verticales hay granjas en el mar siempre sabe hasta hace 20 años entonces siempre se avanza hace 40 años los mercados eran para están muy limitados se tenía para 20 años que se tenía que investigar y socialmente lo mismo pasaba con los metales los metales en los años se acompañan los presupuestos los antes a la fija bueno todo lo que quieras o sea que es la ciencia y la ciencia es ciencia que dos y dos son cuatro no sé el plato del tente creo no la ciencia es ciencia y la geología es una ciencia una ciencia porque la geología no es como interpretemos que Damián ha dicho es se mide se mide embuzamientos se mide estructuras según la estructura interna de la tierra debemos de saber los geólogos entonces es ciencia simplemente yo solo quería preguntarle a Salvador que es evidente ¿cómo se ve? me ha comodido que he sido su profesor no pero que que has dicho obviamente si nos miramos miramos al mundo en perspectiva hemos avanzado lo que decía David claro que el mundo de hoy en día digan lo que digan ha avanzado muchísimo en todo eso está claro y la vida es mucho mejor ahora aunque siga habiendo millones de de desamparado en los redes de impuestos pero tú has dicho que en ciencia hemos avanzado también mucho y es verdad pero lo cierto es que anteayer salió un montón de gente a la calle en una marcha por la ciencia que bueno unos cuantos una marcha por la ciencia será que hay personas no es por la ciencia es por el dinero por fondos bueno ya pero era marcha por la ciencia es como se llamaba y efectivamente era para que dieran más dinero a decir ha habido un periodo en el que estabas tú presente en el que el INME tuvo un presupuesto fabuloso y han ido bajando y está ocurriendo en todos los sitios tú lo has dicho es decir que se tiene que ir es decir que en este específico en este específico periodo de tiempo estamos yendo tú lo has dicho la inversión en ciencia es acumulativa y como pares seguir abajo y esto es lo que muchas personas que trabajan en centros de investigación científicos universitarios han visto que si tú cortas de repente la financiación tardas años nosotros aún estamos discutiendo con el ministerio que paguen 150.000 euros de cuotas del año pasado que no se han pagado y no te hablo de lo que pasa que son millones de cuotas internacionales que no se han pagado y si no se pagan te quitan te echan de los sitios así descaradamente y entonces eso genera lo que tú has dicho lo que costó tanto tiempo conseguir en nada se pierde entonces por eso digo que si en perspectiva España ha avanzado mucho pero en los últimos pocos años como no se retome la senda de la reinversión y se supone que estamos ahora mismo creciendo al 3% y que el déficit público ha bajado no sé qué que tenemos no sé yo no entiendo por qué razón nos han vuelto a olvidar en los presupuestos nacionales de Estado la pregunta en comparativa por una época en que hicieron bien las cosas pusieron el dinero que hizo falta y dio muy buen resultado otras posteriores en los 60 donde también se hizo igual y ahora estamos porque ahora es mucho más fácil perder lo ganado curiosamente en estos periodos de estos tiempos de gasto de mucho más dinero en gasto es más rápido la pérdida que se produce en la obsolescencia de los equipos o las personas y los contactos o las redes internacionales es muy rápido es decir como no se toma medidas rápido no me extraña que la gente salga ahí fuera a protestar porque es verdad que nosotros mismos tenemos complicado explicar ahí por qué no hemos pagado 5.000 euros de una cuenta es que simplemente no es fácil explicarlo para nosotros y quedas mal y hay una cosa que nos damos cuenta que la ciencia en este momento son equipos pesados son muy difíciles de mantener quedados soletos en muy poco espacio de tiempo son relaciones internacionales son convenios son un mundo donde cuando el dinero destinado a ello disminuye la verdad es que luego es muy difícil recuperar el terreno pero luego yo me preocupo mucho más de las personas tenemos en este momento tenemos una playa de chavales jóvenes de mecarios gente que tiene una formación tremenda que ha hecho usted es doctoral y que tenemos muy poco para ofrecerles muy poco muy poco para ofrecerles muy poco espacio y además está la gente trabajando en malas condiciones o sea la gente hay unos contratos en la universidad que no son muy adecuados en fin estamos en un mal momento en ese sentido pues lo que hay que hacer es intentar que el gobierno actual u otro que venga pues sea capaz de coger y cambiar esa tendencia y sea sensible al mundo de la ciencia y al mundo de la formación que son los mundos que dan a la gente muy y siempre dan buen resultado nunca dan mal resultado siempre son buenos yo no me quería meter con el PP gracias me quería meter con el PP y cuando hacéis bien la biografía del profesor Ordóñez yo tuve la oportunidad de participar en el equipo que lo sustituyó y por tanto me siento muy continuista de la política que desarrollaron con la etapa de la ministra de San Segundo San Segundo y Ordóñez la etapa que desarrolló la ministra de Cabrera y Quintanilla que hoy era el director de gabinete pues continuamos en buena medida en buena medida la política en trío para entrar en un debate sobre por qué en los últimos cinco años no lo han hecho deberíamos abrir un debate con más personas con más personas ahora yo creo que también podríamos proponer la necesidad de un gran pacto por la ciencia de un gran pacto que estabilice que estabilice la política científica que estabilice los recursos que estabilice la posición de nuestras instituciones científicas que no puede ser que el momento en el vértice más alto de crecimiento del momento mayor de la de la que voy a hablar para tirar a nuestro favor que sea 2009 2009 el punto más alto de continuidad de incremento de los recursos no debe ser los presupuestos que ha presentado el Parlamento en política científica están maquillados por los que tienen créditos para dar crédito ¿eh? pero ahora no, sí pero no se piden se ofrecen pero las instituciones científicas que los pueden pedir no pueden no es posible porque no tienen ingresos no tienen ingresos para atender a los créditos necesitan 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 si tú tienes el bolsillo cuatro no puedes sacar seis no debes no debes no debes no debes no debes entonces tenemos un problema sí claro tenemos un problema de política presupuestaria tenemos un problema de política científica en general bueno pero yo creo que para que para hacer un debate sobre cómo debe de ser la agencia la agencia de financiación de la ciencia o cómo debemos de transformar los los OPIS cómo debemos hacer para que las instituciones puedan desarrollar con mayor flexibilidad pues podemos hablar pero la verdad es que preferiría tener a los de pues sí pues mira podemos podemos pues sí pues sí pues creo que sí es importante yo lo que os quería preguntar una cosa si me permitís es que no hay inversión en empresarial siempre se ha dicho en español y más de ¿no crees que también este es un problema que no ha habido o suficiente diálogo o contacto con la empresa o la empresa española siempre ha sido un poco reacia en investigar también o ponerse de acuerdo con científicos? yo creo que realmente la cosa siempre se ha intentado o somos los científicos en casi todos los países del mundo se intenta desde la visión pública desde el dinero público ser un poco el que haga un poco de pinza e intente atraer la inversión privada yo creo que la inversión privada de algunos temas es que no me se me voy a dar dos minutos tú puedes invertir principalmente para algo que tiene un periodo de retorno de 4 o 5 años tú no puedes hacer una inversión además se está demostrado las inversiones en investigación a nivel de sector de país siempre son rentables a nivel de a nivel de sector productivo a veces y a nivel a veces de empresa aquellas que son grandes empresas si se pueden permitir por eso se justifica la inversión pública en I más D si no tendría justificación es que y había que hacer cuando se haga la agencia de la agencia de financiación ha sido mi bueno yo la quiero muchísimo no la he hecho yo en mi todo la que he hecho en ella pero yo me he perdido una buena idea los sistemas basados en agencias es un modelo que no está mal porque tú por ejemplo a un proyecto viene un señor que tiene un problema de fresas en Huelva y quiere está pagando unas pacientes enormes y dice si a mí uno de un grupo de investigación me financiara una investigación maravillosa sobre un nuevo tipo de fresa que fuera pesase dos kilos que es maravilloso y entonces yo lo pagaría y además la asociación de productores de lo haría entonces son cosas que pueden entrar en el mercado inmediatamente y casi no hace falta para nada que el Estado ayude porque pueden acudirse a los sistemas convencionales marcarios conocimiento básico está claro que no se puede pedir eso pero incluso el Estado tiene otros poderes más fuertes puede comprar tecnología todo el gran desarrollo de la industria norteamericana era exactamente eso coger y decir me hace usted 800 aviones de este tipo yo se los compro y todo el mundo se pone de acuerdo porque como quiere todo el mundo coger el contrato de los aviones todo el mundo lo hace y desarrolla esa industria o sea que hay muchos métodos yo diría que hay como 15 o 20 métodos diferentes y entonces desde lo que es puramente subvención a lo que es compra de tecnología pasando por financiación un capital riesgo hay todo el mundo y por eso cuando se simplifican esas cosas yo por eso me da un poco pánico hablar porque es complicado no sé si es complicado si pero por ejemplo en hablarlo ya en los años 70 había un plan de investigación de minerales el plan de investigación minera nunca se han vuelto otra vez a ver el origen de la serie segunda de Magna hay pocas cosas yo por eso siempre digo que podemos hacer una tercera serie de Magna ya vivo eso sería una buena idea como colegio de geografía hay que hacer 25 mil exactamente por supuesto claro por supuesto y en 50 mil las zonas que hay muchas zonas con mejoras que ha habido muchas cosas que hay equivocadas y hay muchas zonas pero si empezamos el plan 25 mil que cuestaría 300 mil bueno nada antes a ciertos mundos 300 no 300 300 mil sigue siendo mucho dinero 300 mil yo lo habría que decir sigue siendo mucho dinero pero 300 mil no se pueden asumir bueno no pero hay un tema de cuánto de su costo un segundo sobre el sector privado es absolutamente yo es que no creo que yo sí bueno bueno es otro problema es que estamos hablando muchos problemas a ver no que quería hablar un segundo sobre el sector privado efectivamente en España la participación de la financiación de la ciencia del origen privado del origen no público es relativamente pequeña pero también es coherente con nuestro sistema productivo es decir también es coherente con el sistema productivo que se basa en pequeñas empresas con el sistema productivo muy orientado en el sector turístico muy orientado en el sector servicios es decir no no contamos no somos no somos una potencia industrial cuya capacidad de inversión en la fabricación de nuevos productos requiera requiera de de la investigación pero también debemos comprender cuál es nuestro sistema económico para valorar las diferencias con otros países en cuanto a aportación del sector público del sector privado yo creo que en España el sector público no debe en absoluto echarse hacia atrás no debe en absoluto pensar que le corresponde a la empresa ocupar ocupar la financiación debe estimularlo pero no preocupa eso filosofía es el mundo bueno yo os digo una cosa en este momento el mundo estamos caminando hacia la famosa yo no quería hablar de ese tema en fin lo que sería lo que más o menos le llaman sistema productivo 4.0 donde realmente la ciencia la tecnología los big data el internet todo esto está entrando sin darnos cuenta de una manera un tanto y realmente negocios significa que tenemos que un país como el nuestro que tiene capacidad para esas cosas bastante y hay sectores que luego no están aquí representados no son los geólogos no son por ejemplo los informáticos y demás que tienen muy buenas capacidades por ejemplo en temas como por ejemplo informática aplicada a la medicina en nuestro país somos punteros es curioso porque en ese sentido creo que no se puede perder estos trenes o sea esto que se ha conseguido llegar a un nivel tan alto no podemos coger y darle marcha atrás en los temas de la industria farmacéutica que hay cosas muy interesantes hay muchas cosas yo lo único que diría es una cosa es que empezar a decir cuáles son más importantes no lo sé pero sé que el mundo camina todo va y si nosotros lo sapeamos de este camino que llevamos de ciencia tecnología desarrollo e innovación estamos perdidos entonces yo creo que es una cosa sí o sí bueno pues ahora voy a sacar un tema que nos compete a los geólogos geodemilas es el tema de hidrocarburos es una investigación es que nosotros no tenemos ningún interés en contaminar ni en ensuciar el planeta ni nada de nada vamos a ver las cosas bien porque cualquier investigación minera se lo echan encima enseguida la primera tú sabes que eres teo porque no hay ninguna ninguna otra técnica ninguna otra disciplina que tenga tanta posición como nosotros hay problemas un problema por ejemplo incluso de cirugía o incluso de medicina alguien dice algo alguien nos tiene que decir a nosotros que hagamos las cosas bien y que no vamos a contaminar que no se nos van a escapar los líquidos para fracturar entre otras cosas porque la presión es mucho mayor abajo que arriba entonces es como una gaseosa cuando abres les está pasando por afuera no se va a otros sitios entonces esos líos que hay por ahí que son trampas de pegar de fuego al rizo ¿cómo no hemos salido? el tipo eso es una mentira eso es un gas biogénico que está ahí el petróleo de Balbastro la zona del no sé si lo sabréis se descubrió porque una fuente pues había unas burbujas entonces pasó un pasto para allí y pasó a ver y le echó un pitillo y se encendió pues ya está pues ahí estaba metano entonces ¿qué nos pasa? esto lo he escrito ya ¿qué nos pasa a los geólogos? a este sector que nos hay una defensa de nuestra profesión esa es la lago del colegio también esa más que otra el petróleo yo hace unos días publiqué un artículo que se llama un libro de Derecho y Fracking ya que no lo ha sacado pero voy a decir vamos a el libro está publicado por gente de Derecho Administrativo que son los que cogen e intentan ver desde el punto de jurídico legal dónde estamos en estos temas estas prohibiciones que hicieron por parte de algunas comunidades autónomas y la verdad que una cosa yo lo que decía es que es una técnica que se viene utilizando desde el principio de los tiempos siempre que se ha hecho sin pozo de hidrocarburos se intentaba mejorar la transmisibilidad para poder sacar más hidrocarburos una vez era meter un torpedo de la armada y a mil metros explosionarlo y reventarlo todo y saliese para que hay permeabilidad si no se está buscando eso y es la naturaleza como lo hace la cosa hay muchos partidos en contra de un fraco no miramos a nadie no miramos a nadie no oye no nos riñas yo no yo he dicho lo que pienso y lo escribo bueno yo creo una cosa la verdad es que en un desagrabio de los partidos muchas veces hay que decir que también es verdad que tienen una clientela electoral pues claro pues tú coges y empezamos a es un problema esto si yo no entiendo que tengo al alcalde yo no le puedo decir que no lo tengo en contra sobre el desarrollo si yo no te entiendo que no pues yo te estoy diciendo yo como lo sabes perfectamente también pues si somos o no somos hombre yo lo que hay que hacer creo que hay que hacer pedagogía estas cosas hay que hacer pedagogía pedagogía en este caso política muchas veces yo creo que se presentan las cosas de una manera un poco rápida yo cuando habla la gente de ciencia muy rápidamente me da miedo me da miedo porque si es algo referente a la especie humana algo que nos tiene un cáncer o que nos pone mal duraba un pasado y tal no pasa nada ahora ya las cosas ya tienen su mirada todo es malo todo es peligroso esto no es natural esto es virus natural esto tal estas son discusiones que son bastante complejas sobre todo porque hay una cosa yo creo que muchas veces son obviedades o sea muchas veces dicen una cosa el tema por ejemplo evidentemente yo tengo una cosa que la tierra en este momento está sometida a un estrés desde el punto de vista de los procesos es evidente siete mil millones siete mil millones de personas está todo hecho y además cuidado que mil viven muy bien y otros seis mil están intentando vivir tan bien como los dos mil pero por supuesto no estamos en la época peor por ejemplo los objetivos del milenio pues se plantean temas como por ejemplo pues eso desde que la gente no te va a ir a recoger leña que la recogida de leña plantea problemas de desentificación un montón de cosas bueno todo esto significa que quizá todo esto hay que explicarlo hombre lo que ocurre es que muchas veces hay que tener mucho cuidado porque la gente sin querer hay gente que tiene interés a veces desde el punto de vista digamos económico muy fuerte sin algo intenta defender a veces lo indefendible yo por ejemplo no me parece bien decir que el CO2 las mil es de 2 no hacen ningún efecto en el planeta esto no me parece bien decir esto y en ese sentido por ejemplo el gas metano es por unidad de termia producida unidad de termia producida es el que emite menos cantidad de CO2 o sea desde el punto de vista ecológico es el mejor pero claro tiene sus problemas claro todo tiene sus problemas es un problema que yo soy conservacionista porque no lo puedo ir conservando pero lo que sí es verdad es que hay que intentar no sea que no explotemos aquí nos explotaremos en otro sitio y entonces resulta que la solidaridad y fraccionamiento universal estemos rompiendo aquí bueno donde yo no lo voy a ni bueno yo me llamo donde todo más que los vertidos bueno a ver que el tema es muy interesante pero si hablamos nos hemos ido a otra cosa bueno es que vamos viendo la vida nos va llevando el tema climático yo lo que se emplazo es que creo que sí que es importante hacer un debate de geología y política con gente de distintos partidos políticos desde luego con los que están en estos momentos gobernando para hacerles llegar nuestras nuestra visión de las necesidades de la ciencia y os empezamos a todos a un debate en este sentido esperamos que existáis y bueno muchas gracias por la intervención a todos gracias